Chicos tontos, ¿a dónde van ustedes? ¿Chicos? No, Patricio. Para que sepan, no somos chicos, somos hombres. Y buscaremos la corona del Rey Neptuno en Ciudad Almeja. ¿Ciudad Almeja? No es la que está vigilada por ciclopes, asesinos. Así es. Quítate el sombrero en señal de respeto. ¡Respeto por los muertos! Ustedes no durarán diez segundos más allá del límite del condado. ¿Ah, sí? ¡Ya lo veremos! ¡Fuera del auto! En junio, las aventuras llegan desde el fondo de Bikini en Cinemanía 23. Con Bob Esponja, la película. Este domingo a las 2 de la tarde en Cine 23. Por Telefuturo, Canal 23.